Tal vez sea el mayor artista de todos los tiempos. Un talento tan único que incluso sus cuadernos de notas valen millones de dólares. Es Leonardo da Vinci, el genio que pintó la Mona Lisa. Sus escasas obras terminadas forman parte del tesoro del mundo occidental. Imaginemos que encontramos un retrato desconocido pintado por Leonardo. Una obra como esta, el perfil de una misteriosa joven. Si es un Leonardo de verdad, podría valer 100 millones de dólares. Pero antes tendríamos que demostrar que es auténtico. No tengo ninguna duda de que es de Leonardo da Vinci. Y refutar la opinión de los escépticos. No me parece probable que sea un dibujo de Leonardo. A continuación, investigadores independientes intentarán determinar si el retrato es auténtico o falso. Si es de algún artista desconocido del pasado. O de Leonardo. Buscarán pistas. Analizarán lo que hay bajo las capas de pigmento. Recrearán la composición con materiales originales. Incluso bucearán en los misterios que rodean a la joven modelo y a la creación de su retrato. Harán descubrimientos sorprendentes. Una huella dactilar inesperada. O la marca de un cuchillo. El cuchillo que estaban usando para cortar el borde resbaló de repente. Pueden desvelar el secreto de una obra maestra. El misterio de Leonardo perdido. Es una imagen que surgió de la nada. Pero ahora puede valer 100 millones de dólares. La razón es muy simple. El retrato puede ser obra de uno de los mayores maestros de la historia. Leonardo da Vinci. Esta historia empieza en Nueva York el 30 de enero de 1998. La casa de subastas Christis celebra su venta anual de obras de antiguos maestros. Una de las piezas es muy extraña. El perfil de una joven dibujado al pastel sobre una piel de animal tensada. Lo que se conoce como bellum. Y pegada a un panel de madera. Parece más una pintura que un dibujo. Christis lo clasifica como una obra alemana de principios del siglo XIX. El coleccionista de arte Peter Silverman ha viajado a Nueva York desde París para asistir a la subasta. Se dedica a comprar gangas y obtener beneficio al venderlas. Y cree que Christis ha cometido un grave error. Me dije, esto es fantástico. No entiendo por qué dicen que es del siglo XIX. Mi primera reacción fue pensar. Puede ser un descubrimiento. No sabía lo que era, pero estaba seguro de que no era del siglo XIX. Y de que o bien era una falsificación absoluta o bien una obra italiana. Si fuera una obra italiana más antigua, su valor sería varias veces mayor que el que le daba a Christis. Silverman puja. Pero no gana la subasta. Mi puja en la casa de subastas fue de 16 o 18 mil dólares. 20 mil dólares. ¿Quién da más? Gracias, señor. El dibujo se vendió por algo menos de 22 mil dólares. Peter Silverman perdió su oportunidad. Pensé que nunca volvería a verla. Estaba totalmente seguro. Esas cosas suelen desaparecer en colecciones o cámaras de seguridad. Nueve años más tarde, Peter Silverman se encontró con el dibujo en una galería de la calle 73 Este, propiedad de una conocida tratante llamada Kate Guns. Fue una segunda oportunidad que no estaba dispuesto a dejar escapar. Sentí una explosión en el cerebro y en el corazón y me dije, Dios, qué suerte he tenido. Le pregunté a Kate, ¿cuánto cuesta? Y ella me dijo, 22 mil dólares. No tuve ni que pensármelo. El precio está bien, toma el dinero y me lo llevo. Lo metieron en un sobre y me lo llevé debajo del brazo, como en unos grandes almacenes. Ya en París, Silverman empieza a presumir de su última adquisición. Algunos especialistas opinan que es una obra inusual y probablemente renacentista. Al estudiarla en profundidad, empieza a tomar forma una idea radical. ¿Y si el retrato no es tan solo del Renacimiento, sino que es una obra de algún gran maestro, como Leonardo da Vinci? Murmurar el nombre de Leonardo es como lanzar una bomba en medio del severo mundo del arte. Leonardo da Vinci, tal vez la figura más intrigante de la historia del arte, vivió entre 1452 y 1519. Su ilimitada curiosidad por la ciencia, la historia natural y las artes, personificaba el ideal renacentista. Pero se conservan pocos cuadros suyos. Entre todos los museos del mundo, apenas hay una docena de cuadros pintados por el maestro. Hay muy pocos Leonardos. Su obra era siempre algo extraordinario. Su habilidad manual, la composición, la sutileza visual... Son obras magníficas que todavía estamos empezando a comprender. Ahora, Peter Silverman cree que un raro y valioso Leonardo le ha caído del cielo. Si tiene razón, no se embolsarán miles, sino millones de dólares. Pero antes tendrá que demostrar que el retrato es, sin ninguna duda, obra de Leonardo. Hablando de una obra de arte, ¿qué es una prueba? El retrato no está firmado. No hay registros de su existencia en ningún lugar. Demostrar que es obra de Leonardo obligará a trabajar en tres frentes. Artístico, histórico y científico. Silverman se enfrenta a un gran reto y los críticos de arte están divididos. Se pone en contacto con Martin Kemp, uno de los expertos en Leonardo más influyentes del mundo. Kemp acepta echar un vistazo al retrato gratis. Podemos recorrer la imagen buscando una gran variedad de cosas. Obviamente buscamos pruebas de que se trata de una obra de gran calidad. Su ojo experto se dirige inmediatamente a detalles como la diadema y la cinta del pelo, que podemos observar en esta imagen de altísima resolución. Si observamos, por ejemplo, la diadema a lo largo de la cabeza y en la parte posterior, vemos cómo se marca la presión sobre el cabello. Leonardo siempre tiene esa gran sensibilidad para la textura de los materiales y su reacción bajo presión. También el nivel de detalle alrededor del ojo. Esta imagen está muy ampliada. Podemos ver estas minúsculas marcas, que probablemente se hayan pintado con un pincel de un solo pelo o algo así. Y en el párpado inferior solo hay esas dos pestañas. Cuanto más lo mira, más se convence de que es una obra desconocida de Leonardo da Vinci. Pero no todos están tan impresionados como Kemp. En mi opinión, no hay ninguna posibilidad de que este dibujo sea de Leonardo. David Exerjian es uno de los muchos estudiosos que no ven el genio de da Vinci en esta obra. No se corresponde con su estilo artístico. Además, no creo que este retrato salga bien parado, de la comparación con cualquiera de sus obras. La intuición me dice que, con el paso del tiempo, esta obra desaparecerá sin dejar rastro. Tampoco Martin Kemp está seguro al 100%. Tuve la increíble sensación de que esta obra ocultaba algo especial. Me resistía a aceptarlo, porque es fácil dejarse llevar y empezar a ver solo lo que uno quiere ver. Hay que estar reprimiendo esa sensación, repitiendo constantemente, espera un momento, pensando, no, no llegues hasta ahí. Los historiadores del arte están divididos, así que Silberman sabe que necesita un estudio forense. Se dirige a Gianmarco Capuzzo, un experto en arte italiano que vive en París. Me dijo que tenía un cuadro de Leonardo. Yo le contesté, ¿estás de broma? ¿Te encuentras bien? En serio, ¿te pasa algo? Capuzzo sabe que las preguntas empezarán por un nivel muy básico. Harán preguntas como, ¿por qué cree que podría ser un Leonardo? ¿Por qué opina que no es del siglo XIX? ¿Cómo sabe que no es una falsificación o una copia? Entonces habría que demostrar que la obra no es del XIX. La primera pregunta sería, ¿cuántos años tiene el retrato? Y en concreto, ¿cuál es la antigüedad del velum, la piel animal usada como soporte? Cuando vi el retrato me dije, lo primero el velum. Si el velum no es del Renacimiento, yo me olvidaría del cuadro. Capuzzo toma una muestra del retrato para determinar su edad mediante un proceso conocido como datación por carbono 14. Todas las plantas absorben átomos de carbono de la atmósfera. Hay muchos tipos de carbono, incluyendo un isótopo radiactivo llamado carbono 14. Los animales absorben el carbono 14 al comer plantas. Al morir, la cantidad de carbono 14 que hay en su cuerpo empieza a decaer a un ritmo predecible. Los científicos miden el carbono presente en los restos para estimar cuánto tiempo lleva muerto el animal. El retrato de Silverman está pintado sobre un velum, una piel animal. Este método permitirá conocer la antigüedad del velum. Los resultados del análisis no apuntan al siglo XIX, sino al Renacimiento. Calculan que hay más de un 95% de probabilidades de que el velum sea de entre 1440 y 1650. Leonardo vivió desde 1452 hasta 1519. La antigüedad del velum coincide con la vida de Leonardo. ¿Está demostrado científicamente que el dibujo del velum es de Leonardo da Vinci? Ni de lejos. Los falsificadores suelen usar materiales antiguos para engañar a estudiosos del arte y científicos y que consideren auténtico algo que no lo es. Leo Stevenson conoce todos esos trucos. Se dedica profesionalmente a pintar en el estilo de los grandes maestros. No es un falsificador, pero conoce todos los secretos del oficio. La casa de Stevenson parece un museo. Está llena de obras que parecen de diferentes épocas y de diferentes artistas. Pero todas ellas son obra suya. Ahora se dispone a sacrificar una reciente adquisición de unos 100 dólares para crear una nueva imitación del estilo de Claude Monet. Un buen falsificador debe utilizar los materiales adecuados. Si vamos a pintar un lienzo de finales del siglo XIX, necesitaremos un lienzo de esa época. Este es un mal cuadro continental de la década de 1890, pero me interesa la parte posterior. Lleva el sello auténtico del fabricante, un bastidor auténtico, el estado es auténtico. Si alguien ve esto y conseguimos engañar al ojo, engañaremos a la mente. La intención es repintar el lienzo para que represente algo mucho más valioso y engañar a alguien. La obra existe desde hace 120 años. Ahora vamos a borrarla. Stevenson usa cloruro de metileno, un disolvente, para eliminar la pintura original. Esto no está bien. Un artista destruyendo por completo la obra de otro artista. Es moralmente incorrecto, pero vamos a hacerlo bien. Esto es lo que haría un falsificador. Ya tenemos un lienzo como el que tendría Monet. Ahora nos queda lo más difícil. Lo más difícil. Hay un hinten de glaubad. Ya tenemos un sin importancia. todas las piscas, 13 버 halos ya buscaban. Como cualquier estafador, un falsificador tiene que encontrar a una víctima incauta. Un falsificador es un timador. Utiliza las expectativas de la víctima. Si alguien cree que es real, o quiere o espera que lo sea, está en el bote. El estafador intentará engañarlo. Tarda unas 40 horas en pintar su moné falso. Cualquiera puede comprarlo por dos o tres millones de dólares, si es lo bastante tonto. Hay muchas falsificaciones. Algunos cuadros están atribuidos a pintores de forma incorrecta. También hay falsificaciones absolutas creadas de cero, como esta, con grandes firmas como la de Monet, pero no son auténticas. Cada año los coleccionistas se gastan millones de dólares en obras de arte falsificadas. El agente del FBI, Jim Wynn, las guarda en un almacén de pruebas de alta seguridad. Wynn obtuvo todas estas obras durante sus investigaciones sobre fraudes. Esta es una obra de Gauguin, o eso decían. Un tratante la entregó a Christie's. Este Gauguin falso se vendió por más de 400.000 dólares. Estos dos Shadal son falsificaciones idénticas. Se vendieron por más de 500.000 dólares cada una. Si les damos la vuelta, podemos ver algunos detalles importantes para establecer la autenticidad. Sellos de subastas, firmas, incluso manchas. Todo falso. Si tuviésemos el original, veríamos que era idéntico a este. Las mismas manchas, la misma firma, el mismo tamaño. Todo igual, todo esto se hace para engañar. En el caso del retrato de la joven, la primera prueba científica, la datación por carbono, demostró que el Bellum era del Renacimiento. ¿Y el dibujo? ¿Es tan antiguo como el Bellum? ¿O es una falsificación moderna? Gianmarco Capucho atraviesa París con Peter Silverman y su retrato para hacer otra prueba. La obra no es muy grande. Como va en un sobre, la meto aquí dentro. Le dije, Gianmarco, por favor, conduce con cuidado. Llevas un cuadro que puede valer 100 millones de dólares. Si tienes un accidente, no te lo perdonaré. Si Silverman quiere ver 100 millones de dólares, va a necesitar pruebas mucho más sólidas. Capucho se dirige a un laboratorio del Boulevard Saint-Germain, dirigido por un especialista en imagen de obras de arte de fama mundial. Se llama Pascal Cot. Y es el inventor de una cámara especial capaz de obtener fotografías de hasta 240 megapíxeles. La cámara también puede sondear bajo la superficie del cuadro para descubrir los secretos de su composición. Incluso el Museo del Louvre invitó a Cot a examinar uno de sus tesoros más valiosos, la Mona Lisa de Leonardo. Cot utilizó datos de su análisis del famoso retrato para eliminar digitalmente la pátina de siglos y calcular la intensidad y la combinación de los colores originales. Un trabajo de limpieza y restauración virtual que nos mostró a la Mona Lisa tal como Leonardo la pintó. Ahora, Cot aplica las mismas técnicas a nuestro retrato. Empieza tomando fotos a muy alta resolución para poder ampliar la imagen cientos de veces sin perder calidad. Solo tiene que hacer clic con el ratón para ver detalles como la textura del cabello. Pero la cámara de Cot tiene otra función. Utiliza una serie de filtros para revelar partes del retrato completamente invisibles a simple vista. Lo más interesante son los filtros de infrarrojos. Tienen la capacidad de atravesar la capa de pintura. Uno de los aspectos más innovadores de la cámara es que tiene tres filtros de infrarrojos para ofrecer tres niveles de profundidad. Los filtros giratorios de Cot dividen la imagen en trece capas para mostrar lo que se ve bajo luces de diferente longitud de onda. Las diferentes longitudes de onda van revelando detalles. Las imágenes más útiles de la cámara de Cot son las de infrarrojos. Aquí pueden verse los trazos de tinta a pluma cubiertos por la pintura al pastel. En el retrato de la joven, la imagen de infrarrojos revela los cambios realizados por el pintor. Aquí en la barbilla podemos ver algunas alteraciones. Los cambios más importantes están en la frente. Se aprecian con la imagen de infrarrojos. Aquí podemos ver, claramente, que la línea del perfil ha cambiado. Cot compara las revisiones descubiertas bajo la superficie del retrato con las de un boceto de Leonardo cuya autoría nadie discute. Retrato de una mujer de perfil, de la colección real británica. En el boceto, las alteraciones de Leonardo se aprecian a simple vista. Y Cot opina que los cambios realizados en el boceto son sorprendentemente parecidos a los que muestran los infrarrojos en el retrato. Aquí, en torno al cuello, se aprecia una pequeña revisión. En los dos casos hay cambios en la barbilla, en la frente y en el cuello. Los mismos cambios en los mismos lugares. Es decir, los hábitos de dibujo son coherentes. Para Cot, esas modificaciones similares no son simples coincidencias. Es un argumento que apoya que ambos retratos son del mismo autor. ¿Y no podría haber dibujado el retrato otro artista renacentista con una gran influencia de Da Vinci? Cristina Guedo estudia a los artistas empleados en el taller de Leonardo. Estos artistas acusan una gran influencia de Leonardo, pero son al mismo tiempo fáciles de identificar. Este dibujo es de Giovanni Voltrafio, uno de los protegidos de Leonardo. El único artista que puede compararse con Leonardo en calidad es Voltrafio. Pero su forma de dibujar es muy diferente. Guedo ha visto el misterioso retrato y aprecia una característica que Martin Kemp y otros han visto también. Las marcas de pluma utilizadas para crear las sombras en torno a la cara caen en una dirección inusual. Una característica poco frecuente en el Renacimiento. Un artista que usa la mano izquierda. Un diestro lo haría en esta dirección. Un zurdo, naturalmente, lo hará en esta dirección. Ningún artista es tan famoso por ser zurdo como Leonardo da Vinci. Todos los discípulos de Leonardo eran diestros. Ninguno de ellos trabajaba con la mano izquierda. Las marcas de la pluma de Voltrafio, hechas con la mano derecha, son claramente diferentes de las del retrato misterioso. Si el dibujo no es del mismo Leonardo, el autor se ha esforzado mucho por falsificar o copiar su estilo zurdo particular. Pascal Kott sigue analizando la imagen, buscando pistas de la técnica de Leonardo, cuando de repente descubre algo totalmente diferente. En la parte superior del retrato descubrí esto. En la esquina superior izquierda del retrato, una huella dactilar muy tenue pero definida. ¿Podría ser la prueba definitiva? Hay huellas dactilares por toda la obra de Leonardo. Extender la pintura con las manos era una de las técnicas con las que Leonardo conseguía su estilo único. La Ginebra de Benchy de Washington está llena de huellas dactilares y de la mano. En Cecilia Gallerani también se encuentran y en el San Jerónimo incompleto que hay en el Vaticano. ¿Es posible que la huella dactilar pertenezca a Leonardo? Se analizará en el Instituto de Criminología y Derecho Penal de Lausana, en Suiza. Su especialidad es responder a la pregunta ¿Quién lo hizo? Aquí los estudiantes acuden a las clases del profesor Christophe Champot, un maestro de la identificación de huellas dactilares. Champot se encarga de analizar la impresión que Pascal Kott encontró en el vellum del misterioso retrato y pronto decide pedir segundas opiniones. Champot publica la imagen sin identificar en un sitio web e invita a estudiantes y colegas a ofrecer sus análisis. 46 personas utilizan un software con códigos de color para identificar las características de la huella a medida que la interpretan. Por cada surco, dibujan una línea. Para otros elementos, llamados minutia, usan símbolos diferentes. Si están seguros sobre un surco, usan una línea completa. Si no están seguros, usan una línea de puntos. El veredicto sobre la huella de 500 años es definitivo. Si superponemos las notas de todos los examinadores, este es el resultado. Está lleno de líneas de puntos. En la imagen hay muy poca información que consideren fiable. Los comentarios escritos son claros. Declaran que la marca no tiene valor, que no puede usarse. Considero que la huella no tiene ningún valor, no puedo utilizarla. Hay algunos surcos seguros, pero no sirven para identificarla porque tenemos surcos por todas partes en las líneas. No es una característica rara en absoluto. Es algo que podemos ver en cualquier impresión digital. Sería posible asociarla con cualquier persona, incluso con usted. La cantidad de información es muy limitada. La huella incompleta ha demostrado ser una vía muerta. En el mundo del arte, las dudas continúan. Muchos creen que el retrato refleja la maestría de Leonardo. Es bastante inusual que esta obra en concreto haya conseguido dividir las opiniones de esta manera. No creo que el dibujo sea de Leonardo y no soy el único que piensa así. Martin Kemp, el historiador del arte de Oxford, sabe que su reputación está en juego. Tendrá que aportar pruebas más convincentes. Kemp pide a Sarah Simblett, artista, profesora en la Escuela Raskin de Bellas Artes de Oxford e instructora de dibujo de fama mundial, que intenta recrear la obra con técnicas y materiales similares a las del original. Leonardo podría elegir entre oveja, cabra y vaca. La piel de vaca es más gruesa y ofrece una superficie más suave y agradable para trabajar. Kemp espera que el trabajo de Simblett le permita comprender la extraña elección de pastel sobre Bellum. Es un ejemplo de la incansable experimentación de Leonardo o la prueba de que es una falsificación. Aquí todavía se aprecia la forma del animal, en este extremo. Es mucho más grueso porque el animal tenía más grasa. Por la naturaleza de las pruebas científicas, si un 90% es correcto y el 10% es falso, la prueba no es válida. Es imposible dejar de pensar que va a aparecer algo que eche abajo toda la teoría. Entonces, no puedes parar de buscar ese fallo, porque si dejas de buscarlo, es fácil dejarse llevar. Al realizar todo el proceso de tintado del Bellum, prueba de tinta y trazado de las líneas del retrato, Simblett aprecia el esfuerzo que hay tras el dibujo. Tengo claro que el autor de la obra fue un dibujante excepcional, capaz de trabajar con gran delicadeza. Como profesora de anatomía, veo que el autor de este dibujo entendía el desarrollo del cráneo, por ejemplo. La nariz es muy pequeña en relación con la oreja, lo que indica que los huesos faciales todavía no han terminado de crecer. Observemos también la curva del ojo. El dibujante sabe que el ojo se eleva sobre la cuenca y que lo que vemos es solo el cuarto inferior de la curva del globo ocular. Si no es de Leonardo, es de otro artista que comparte sus conocimientos de anatomía. Para estudiar la anatomía humana, Leonardo diseccionó cadáveres humanos y dibujó los tendones, músculos y huesos con gran detalle. Sus estudios aportaron un nuevo nivel de realismo científico a sus retratos. Para colorear el dibujo, Sara Simblet crea sus propios lápices al pastel con diferentes minerales ricos en pigmentos naturales. El mayor desafío técnico es conseguir que la pintura se pegue al velum sin que se la lleve el aire. Aquí surge una cuestión importante. No se conocen otras obras sobre velum de Leonardo. Es un problema para quienes creen que el retrato es de él. Una obra desconocida creada con materiales inusuales dan alas a las dudas de los escépticos. Para que la pintura se pegue al velum, Simblet usa dos tipos de aglutinante. Uno de savia de árbol y otro de claras de huevo. Mezclamos el aglutinante con el pigmento para que éste se una a la superficie del velum y no salga volando. Y como puede verse, no es consistente. En algunos lugares se marca con gran intensidad y en otros apenas deja marca. Tal vez el rosa funcione encima del blanco. Bien, suave, muy suave. Una alternativa, si no consigo que se adhiera, sería triturar un poco del pigmento y colocarlo directamente con los dedos. Nada nos impide pensar que Leonardo haya podido aplicar el pigmento con los dedos. Sí, funciona. Seguro que lo logramos. Ha sido muy emocionante ver cómo esta obra tan potente, mágica y hermosa nace de un proceso tan complejo y de materiales que no encajan en absoluto. Para algunos, la curiosa mezcla experimental de materiales es un punto más a favor de Leonardo. Sabemos que a Leonardo le gustaba experimentar. Tanto que a veces fracasaba estrepitosamente. Los experimentos de Leonardo llegaron a darle problemas. Mientras pintaba la última cena en un monasterio de Milán, Da Vinci se enfrentó a siglos de tradición al desarrollar un aglutinante especial que le permitía pintar directamente sobre la pared seca y no sobre escallola húmeda. Pero el experimento fracasó. Veinte años más tarde los visitantes del monasterio informaban de que las imágenes de Jesús y sus discípulos estaban desconchadas. La técnica de pastel sobre velum utilizada en el misterioso retrato es igual de arriesgada. ¿Quién sino Leonardo podría haber imaginado algo así? ¿Quién podría haber creado una obra de arte con una técnica tan experimental? No se me ocurre ninguna otra obra de arte, ningún otro dibujo con el que me haya encontrado que combine estos materiales y técnicas con este resultado. El experimento de Sarah Simblett confirma la maestría necesaria para crear este retrato. Los escépticos no han propuesto ninguna alternativa. ¿Qué otros artistas zurdos del Renacimiento podrían haberlo hecho? Mientras el trabajo de investigación de Pascal Cot fotografiando otras partes del retrato invisibles al ojo humano revela notables similitudes con obras conocidas de Leonardo. Pero Martin Kemp sabe que necesita más pruebas. Entonces decide probar un enfoque nuevo y se esfuerza por identificar a la retratada. ¿Quién era? ¿Por qué se hizo ese retrato? Kemp se centra en una característica que puede indicar cuándo y dónde vivió. El peinado. Elisabetta Niñera estudia los peinados del Renacimiento italiano. Niñera reconoce en la coleta larga y atada un estilo particular llamado Coatzone y puede asignarlo a un tiempo, un lugar e incluso una familia real. En 1491 Beatrice Deste llevó el Coatzone a la corte de los Esforza en Milán donde se puso de moda. Durante el Renacimiento Milán era una de las principales ciudades-estado de Europa. Durante 20 años estuvo dirigida por la familia Esforza. Ludovico Esforza era el hombre más poderoso de Milán. Cuando su esposa adoptó el Coatzone las damas de la corte siguieron su ejemplo. Tenemos documentos que demuestran que ese peinado se llevó en la corte de los Esforza desde 1491 hasta 1497 o 99 como muy tarde. Curiosamente Leonardo da Vinci vivió en Milán durante esa época exacta. Entre 1482 y 1499 trabajó para Ludovico Esforza su principal protector como artista e ingeniero. Muchos de sus retratos más famosos son de personas vinculadas con Ludovico incluyendo a un músico de la corte y a una amante. ¿Habrá alguna relación entre la mujer del misterioso dibujo y Ludovico Esforza? Basándose en su peinado Niñera dice que sí. Creo que la dama del retrato era una persona importante. Probablemente vinculada con la familia Esforza. La familia Esforza ¿De quién podría tratarse? Kemp genera una lista de posibles sospechosas. Al final las candidatas son muy pocas. Beatrice, la mujer de Ludovico, podría ser una. pero tiene una mandíbula muy característica y diferente de la que vemos en este retrato. Está Bianca María, la sobrina de Ludovico, que tenía una cara muy singular y, bueno, no muy atractiva. Al estudiar las crónicas de la corte de los Esforza descubrimos a una mujer prácticamente ignorada, Bianca, su hija ilegítima. Las crónicas revelan que Bianca, la hija ilegítima del poderoso Ludovico Esforza, podía tener la edad adecuada para ser la mujer del retrato. La casaron probablemente a los 13 años. Su marido era Galeazzo Sanseverino, el comandante de las fuerzas de Ludovico, un hombre importante en Milán. Bianca Esforza murió solo cuatro meses después de la boda, posiblemente a causa de complicaciones en el embarazo. La investigación de Martin Kemp devuelve a Bianca Esforza a la vida. El peinado es el correcto, pertenece a la clase alta de Milán en los tiempos de Leonardo y es hija del mecenas de Da Vinci. En su honor, Kemp decide dar nombre al retrato, la vela principesa, la hermosa princesa. La idea es muy atractiva, pero sigue habiendo dudas. Si Leonardo pintó ese retrato para un mecenas rico y poderoso, ¿por qué no hay registros de la principesa en ningún lado? Ni copias de los aprendices de Leonardo, ni está en ningún inventario. Si Kemp no puede documentar la historia del retrato, llegará a otra vía muerta. En su laboratorio de París, el investigador Pascal Kott descubre algunas marcas extrañas que sugieren de dónde viene el retrato. Por el lado izquierdo, indicios de que alguien usó un cuchillo para cortar el velón. Podemos ver que hay un punto donde el cuchillo que venía cortando por este borde resbaló de repente. Se ve por aquí. Resbaló. Probablemente resbaló dos veces y después volvió a cortar por el borde de nuevo. Kott descubre otra pista importante. Uno, dos y tres agujeros en el velón. Kott informa a Martin Kemp de sus hallazgos y Kemp empieza a formularse una pregunta. ¿Y si los tres agujeros proceden de puntadas como las usadas en los libros? Eso explicaría el corte, la marca dejada por alguien al cortar una página. La idea resuelve algunos de los problemas de Kemp. Explica por qué el retrato está pintado sobre velón. También porque no hay registros del retrato colgado en la pared. Y por qué no estaba incluido entre las obras de Leonardo. Si era una página de un libro pudo quedar oculta entre una estantería y condenada a desaparecer. Pero ¿por qué iba a estar el retrato de Bianca Esforza dentro de un libro? ¿Y de qué libro se trataría? Llegados a este punto, mi hipótesis es que se trataba de un libro de poesía dedicado a Bianca, la hija ilegítima de Ludovico, probablemente con ocasión de su boda en 1496. Podría haber sido bueno, un frontispicio o algo que llamase mucho la atención. Kemp y Kopp están tan convencidos que publican un libro que incluye las fotografías y los análisis técnicos de Kopp y las teorías de Kemp. Se trata de una obra perdida de Leonardo. Un retrato de Bianca Esforza y debe haber sido la página de un libro conmemorativo de su boda. Pero el argumento de Kemp no logra convencer a los escépticos. Se ha sugerido que el dibujo formaba parte de un volumen conmemorativo. Debo confesar que no me consta la existencia de tales volúmenes conmemorativos con dibujos incluidos. Pero como surgido de la nada un golpe de suerte. Una serie de mensajes de D. R. Edward Wright, profesor de Historia del Arte en la Universidad del Sur de Florida, informan a Kemp de que en la Biblioteca Nacional de Polonia hay algo que puede interesarle. Es un punto de inflexión que en Picot viajan a Varsovia y los escépticos se ponen a la defensiva. Si lograse encontrar un libro conmemorativo que identifique que la mujer del retrato es la que él cree, si se demuestra que el libro fue elaborado en el periodo correcto, es decir, durante los años que pasó en Milán. Y si los agujeros del vellum de las otras páginas del libro se corresponden a la perfección con los del retrato, deberemos aceptar que el retrato estaba en el libro. Si fuese el propietario de un sombrero y se cumplieran esas condiciones, estaría dispuesto a echarle sal y pimienta y comérmelo. Los mensajes de Raita Kemp apuntan a un libro concreto. Una historia de la familia Esforza, la Esforciada. Tiene 500 años y está impreso en vellum. Además, según los historiadores, se creó para celebrar la boda de Bianca Esforza. El libro pudo llegar a Varsovia tras la muerte de Bianca, en el equipaje de una princesa Esforza que se casó con el rey de Polonia en 1518. Martin Kemp y Pascal Kott se encuentran en la Biblioteca Nacional de Polonia, ansiosos por ver si el libro es una pieza del rompecabezas de Leonardo. Quieren averiguar si al libro le falta una página. Si es así, ¿cómo podrán demostrar qué página es? La respuesta está en la forma de encuadernar los libros. Los libros se montan en secciones, hojas largas plegadas metidas unas dentro de otras y cosidas. Si se corta una sola página, la otra mitad de la hoja quedará suelta a no ser que esté sujeta de alguna forma. Kemp cree que si el retrato estaba en el libro, sería una especie de frontispicio o quizás la iluminación de una página entera. Estudia los extremos del volumen intentando identificar cada hoja a través de la encuadernación, pero es difícil ver a simple vista dónde acaba una hoja de vellum y empieza otra. Pascal Cot utilizará una cámara especial con lente macro para fotografiar el libro y analizar las hojas. Cada foto enfoca a un punto específico. Entonces, un programa informático une las fotos para crear una imagen gigante. Las secciones que componen la esforseada están hechas con tres o cuatro hojas. El análisis de la primera sección revela que tiene tres. al plegarlas debería haber seis páginas de dos caras. Pero una página de vellum, la primera, marcada en amarillo, no sale por el otro lado de la encuadernación. A diferencia de las otras, no tiene pareja. Y un detalle revelador, está pegada a la página siguiente. Se puede ver claramente en el borde que las dos páginas están unidas. Sí. Y la página de abajo se curva hacia arriba. Aquí. Vamos a seguir observando. ¿Podemos darle la vuelta? Siguiendo el borde de la página descubren la posición de la página perdida. Al principio del libro, justo antes de la iluminación. Tal como Martin Kemp había predicho. Aquí debe de haber estado. Fantástico. Pero hay una prueba más que podría echar abajo toda la teoría. ¿Coinciden los agujeros del retrato con las costuras del libro? En la imagen de alta resolución de Kott los tres agujeros se ven claramente. Aquí se ven claramente las costuras. En realidad la costura del libro tiene cinco puntadas. Pero según los responsables del archivo polaco la esforciada se volvió a encuadernar hace siglos y se cree que se añadieron dos puntadas a las tres originales para reforzar la encuadernación. Además se recortaron las páginas y se doraron los bordes. Kemp y Kott observarán el retrato para ver si los tres agujeros coinciden con la costura del libro. Si no es imposible que el retrato proceda de este volumen. Si coinciden será una prueba sólida de la teoría de Martin Kemp de que la obra es un retrato perdido de Bianca Esforza pintado por Leonardo da Vinci. En el retrato vemos las marcas por el borde. Lo que vamos a hacer es superponer las marcas de las costuras con estas de aquí. Si alineamos esta en este punto si alineamos esta aquella y la otra coinciden a la perfección. las tres coinciden a la perfección. La verdad es que es fantástico. Fantástico. Sí, es increíble. Contra todo pronóstico parece que han encontrado en Polonia el libro que Kemp había imaginado. Bueno, se puede decir que cuando llegué pensaba, siendo tolerablemente optimista, que tenía un 50% de probabilidades de tener razón. Ahora, si pienso en una cifra, me atrevo a decir que es un 80%. Es una buena idea. Kemp seguirá investigando para resolver los misterios que empañan el extraño viaje del retrato de una joven de Milán del siglo XV. Pero ya ha descubierto pruebas muy interesantes a favor de Leonardo. Peter Silverman, el coleccionista de arte, es quien más puede ganar y tiene que tomar medidas. Por ahora, la vela principesa está encerrada en una cámara en un lugar secreto de Suiza. Silverman sigue viajando por el mundo para buscar nuevos descubrimientos. ¿Dónde y cuándo volverá a ver la luz el retrato depende de si la futura investigación de Kemp inclina la balanza a favor de Leonardo? Silverman afirma que ha recibido una oferta por la principesa recientemente, 80 millones de dólares. La oferta, según dice, fue rechazada. de Kemp